Y sabemos que el sedentarismo es enemigo de la salud del ser humano. No hacer ejercicio, no movernos, no practicar alguna actividad física, a la larga nos va a pasar la cuenta. No esperemos que llegue ese momento, tenemos que empezar desde hoy día a hacer actividad física, hacer deporte. Vamos a hablar de este tema y de las consecuencias que está trayendo para el ser humano hoy día y estamos con el doctor César Kalasic. Él es deportólogo de Clínica MET. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, César, para hablar de un tema que es un tema mundial. Y de hecho hay estadísticas de cómo es el sedentarismo en España, en Argentina, cómo estamos nosotros, estamos bastante atrás. ¿Cómo se comporta el sedentarismo en nuestro país, en relación a otros países? Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudio. Encantado de hablar de este tema que tiene impacto mundial y en Chile también. Las cifras del sedentarismo en el país han tenido una leve disminución en el tiempo. La última encuesta nacional de salud del 2016-2017 habla de un 86,7% del sedentarismo en tiempo libre. Y eso son cifras que son, si bien han disminuido un poco, siguen siendo muy, muy preocupantes. Muy, muy altas. Y es algo que afecta principalmente a las mujeres en ese sentido. Tienen cifras bastante más altas que los hombres. Y es preocupante porque genera enfermedades de frontón. ¿Qué está detrás de eso? Porque yo vi esa estadística, César, y claro, la mujer tiene rangos porcentuales de sedentarismo mucho más altos que el hombre. ¿Cuál es la investigación detrás de eso? ¿Qué subyace de eso? ¿Tiempo? ¿Cuál es el factor? Claro, claro. Siempre el indicador principal o la razón por la cual dicen la mayoría de las encuestas tiene que ver con el tiempo, con que tienen poco tiempo para hacer la actividad física. Y muchas veces porque muchas de ellas comparten la doble funcionalidad, ser dueñas de casa y además tener horarios laborales bastante exigentes y no pueden hacer un cruce para... Sí, exacto. Un poco el sedentarismo operacionalmente se define como menos de 150 minutos de actividad física a la semana, de actividad física moderada incluso. Y lo lamentable es que muchas veces no se alcanza esa cifra y tiene que ver con que la gente tiende a asociar la salud de repente con el descanso y con que efectivamente por los horarios de trabajo largos que tienen, cuando llegan a la casa llegan a descansar básicamente. Y hay ciertas estrategias que uno puede adoptar que las puede usar durante el horario de trabajo o en los desplazamientos entre la casa y el trabajo o el estudio. Antes de ir al tema del ejercicio y la actividad física, la comparación con el resto de los países, por ejemplo España sé que tiene un bajo índice de sedentarismo en relación a nosotros, digamos. Y hay otros países también que tienen excelente... Sí, en general yo diría que el sedentarismo del tiempo libre en Chile es muy alta, es una tasa alta a nivel mundial. Los países que nombrabas tienen tasas un poquito menores y es porque se han ido concientizando un poco con el tema, llevan más años en conciencia en el tema. Y con políticas públicas también que apoyan el ejercicio. Tú hablabas de ejercicio, de pausas, hay un montón de formas de poder hacer ejercicio. Entonces decías, 150 minutos, estamos hablando de 5 días a la semana, hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio. Lo MEDS hoy día dice, haga 7. Lo MEDS se puso muy triste porque antes era 3 veces a la semana, media hora, pero empezó a darse cuenta que todas las enfermedades asociadas al sedentarismo iban aumentando. Y dijo, no, hoy día lo que quiero es que hagan ejercicio todos los días, media hora por lo menos. Muchas personas, para muchas personas a lo mejor es difícil conseguir esa media hora todos los días, o llegar a las 150, y tú me decías, bueno, pero hay propuestas para esto. Si se puede lograr en forma creativa. Claro, lógico, porque uno cuando habla de actividad física, en realidad es moverse lo suficiente para generar un poquito de cansancio, un poquito de transpiración. Son cosas que reflejan un cierto esfuerzo. ¿Subir las escaleras, por ejemplo? Por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. O yo te diré a veces en los desplazamientos desde la casa al trabajo, lo que yo siempre le digo a mi alumno y a los pacientes, es que se bajen un paradero antes, por ejemplo, y caminen esos 10 minutos. Ahí tienen 10 minutos. De vuelta lo mismo, y tienen 20, y algo más que hagan, ya tienen 30 minutos al día, y es mucho más fácil. Qué importante, tú señalas algo muy importante, porque muchas personas, cuando uno les dice hablar, les dice hacer ejercicio, mantenerse, es como la imagen del tiro, es, ah, se le va a trotar media hora todos los días. Claro, o gimnasio, o fútbol. O gimnasio, o una liga fútbol, porque tengo que jugar fútbol. Claro, si tenazes y es parte de algo entretenido, lúdico y todo, está muy bien. Exacto. Pero con esto podemos empezar a lograr esos tiempos. Claro, lógico. O sea, yo a veces a los alumnos les muestro una foto que saqué yo en el metro, en la cual la escalera bien larga en el metro, los domenios me parece que era, vacía. Vacía la escalera y la escalera mecánica toda llena. Saturada. Entonces, a veces ese tipo de estrategias hacen bien, eso implica 3, 4 minutos más de actividad física y así uno va sumando. Efectivamente, el ejercicio como concepto es más organizado, es con un tiempo determinado, un esfuerzo determinado, pero la actividad física moderada es algo que uno puede hacer día a día y que uno puede ir sumando con distintas, como digo, actividades que son fáciles. En vez de tomar el ascensor, tomar la escalera, en vez de, como digo, bajarse un paraero antes, una estación de metro antes, bajarse, ahí ya sumas 10, 15 minutos inmediatamente. Oye, César, y si estamos trabajando, ¿podemos hacer algo en el trabajo? Se habla de las pausas activas, algunas empresas tienen habilitados también espacios para que los trabajadores puedan hacer ejercicio, por ejemplo. Pero, ¿cómo podríamos sacarle provecho a ese tiempo, que es una gran parte del tiempo de nuestra vida, que está dedicado al trabajo, para poder combinarlo con la actividad física? Claro, algunas estrategias que se mencionan, por ejemplo, cuando se habla por teléfono, caminar con el teléfono, en las pausas de almuerzo, buscar cierta distancia que no quede muy lejos del trabajo, se come, después se anda un trayecto, sino subir y bajar escalera mientras se está en la pausa, cosas que sí. Hay otras empresas que se han dedicado y que han permitido que sus trabajadores tengan estas pausas que son controladas y son guiadas por un profesor de educación física, por un kinesioro, etc. Y que eso en realidad ven que los rendimientos aumentan, la gente está más contenta. O sea, en ese sentido ganan todos. Hay un beneficio para la empresa finalmente en el rendimiento. Justamente, y eso es lo que las empresas buscan, que sus trabajadores estén más contentos para que rindan mejor. Y eso se logra haciendo estos pequeños cambios y pequeñas estrategias que ayudan bastante. En el mundo de la actividad física, del deporte y del sedentarismo, por otro lado, ¿cuál es el match que se ha hecho de sedentarismo igual y responsable de qué enfermedades están hoy día vinculadas al 100%? Mi ingeniero, el riesgo mayor del sedentarismo tiene que ver con el aumento del riesgo cardiovascular. Aumentan los infartos, los accidentes cerebrovasculares, los problemas que tienen que ver con el metabolismo, el aumento de la resistencia a la insulina, la diabetes, el colesterol, etc. Hay alrededor de, se han estudiado más de 25 tipos de cánceres que están vinculados al, que se asocian al sedentarismo. Por lo tanto, hemos visto como muchos pacientes, por ejemplo, sobrevivientes de cáncer, sus tasas de sobrevida y su tasa de calidad de vida mejoran mucho con la actividad física. Lo mismo con la depresión, por ejemplo. Hace poco se publicó recién una revisión sistemática que habla de muchas investigaciones que dicen que la gente que hace más actividad física, que se mantiene fit, tiene menores tasas en sus enfermedades que son del orden de la depresión. Fíjate que la relación con las enfermedades y lo otro que está pasando también es la recuperación de enfermedades. Porque uno se da cuenta hoy día, por ejemplo, un paciente diabético o paciente que tiene problemas cardiovasculares, cuando los médicos, el cardiólogo o el diabétologo, el médico internista los va orientando a hacer una actividad física controlada, empiezan a mejorar sus índices de adherencia al tratamiento, por un lado, porque se van sintiendo mejor y por otro lado, de todos los parámetros clínicos y de exámenes, hacen decir, oiga, sabe que usted está mejorando notablemente. Y es porque hay una adherencia a ese tratamiento físico de la actividad. Sí, sí, lógico, porque lo que uno a veces busca, yo tengo pacientes que vienen con determinadas enfermedades, con hipertensos, diabéticos, y cuando uno les inyecta, por decir así, actividad física o lo compromete o controla su actividad física y lo estimula eso, es impresionante cómo mejoran los exámenes, mejoran los parámetros, los medicamentos disminuyen en dosis. En dosis, exacto. Es bastante impresionante. Claro que el tema es la constancia, es que el paciente se encanta un poco eso, con sentirse bien, que no toma una semana, toma de repente dos o tres meses, pero es realmente impresionante lo que logra. Y finalmente, César, fíjate, lo que siempre decimos nosotros en el programa, se va generando un hábito. Y para generar el hábito, no tenemos que empezar a pensar en lo grande, ay, media hora todos los días. Claro, porque puede partir con media hora, fantástico, pero ¿cuánto le va a durar si el tema es la constancia? Entonces, siempre decimos, encantémonos del deporte, de la actividad física, partamos mejor con 10 minutos, 10 minutos, y el día siguiente, porque cuesta mover el cuerpo y eso es para todos. Entonces, el día siguiente, me da la lata partir, póngase una meta más chica, voy a estar 5 minutos, vaya y haga ejercicio mejor 5, salga bien a 5 minutos, se va a encantar, porque va a estar el minuto 5, se va a sentir mucho mejor y va a llegar a 10, va a llegar a 15, sin ningún problema. Entonces, pongámonos metas pequeñitas para cumplir grandes metas después. No, justamente, nosotros estamos súper conscientes que la adherencia al ejercicio es un tema que es complejo, que no muchos pacientes continúan con la actividad física, pero justamente eso, colocarse metas pequeñas porque el cuerpo se adapta rápidamente y te va pidiendo más actividad física. Y después son 12 minutos, 15 minutos y 20 minutos y tienes la media hora. Después lo empiezan a necesitar. Y después lo empiezan a necesitar y es súper fácil como los pacientes ya están haciendo una hora y no se han dado ni cuenta. Ya mejora otro subparámetro, le baja la guata, qué sé yo, se siente mejor, respira mejor. O sea, es una serie de beneficios que no hacerlo es negligente con la salud de uno y eso como médicos también, digamos, a los colegas que lo prescriban, que lo receten, porque en realidad hace bien. Resetemos ejercicio. Resetemos ejercicio, exacto. César Kalasic, muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecemos, por supuesto, también a Clínica Mets, por lo demás, clínica experta en el tema del ejercicio, el movimiento y el deporte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Seguimos con más, doctor, en casa. Vamos a ir a la pausa junto al doctor y de vuelta, mire lo que tenemos preparado para usted. No se lo vaya a perder, ¿eh? Vamos a ir a la pausa. 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 Vamos a ir a la pausa.